Para esta antena experimental de óptimo alcance vamos a utilizar tubo de aluminio, en este caso, que puede medir entre 4 y 8 milímetros de diámetro. La medida que vamos a utilizar es un tramo de 67 centímetros de largo. Te recuerdo que este tipo de antenas está preparada o está calculada para trabajar en UHF o más bien en la banda de la TV digital, aproximadamente en una banda central cercana a los 550 MHz. Una vez que cortamos vamos a enderezar en caso de que tenga imperfecciones para dejarlo de la forma más recta o más lineal posible. Ya sabes, si te gusta este tipo de video regalame un like, suscríbete al canal y déjame un comentario que te parece este canal, que quisieras seguir viendo, ya que este canal lo hacemos para todos ustedes. Vamos a marcar el centro de la varilla que son 33.5 centímetros y desde este centro vamos a marcar 12 centímetros hacia cada lado. O sea, desde el centro que marcamos, 12 centímetros para un lado, 12 centímetros para el otro. Estas medidas son de referencia para comenzar con el tipo de plegado que vamos a realizar. Vamos a utilizar un taco, puede ser de madera, si es que no tienes una dobladora, o algún elemento que te sirva de apoyo para que quede lo más recto o lo más a 90 grados posible la parte del doblez. Yo usé este taco de madera que me sirvió, y ya que es aluminio o cobre de un diámetro 6 milímetros aproximadamente, es muy maleable y fácil de manejar. Una vez que ingresamos, corregimos las imperfecciones, vamos hacia el otro lado, a los 12 centímetros que habíamos marcado desde el centro. Hacemos exactamente lo mismo, plegando, quedando así una especie de cuadro o de rectángulo para generar así nuestra antena para TV digital. Agradezco a toda la gente que siempre ve nuestros videos, ya que llegamos a los 200 mil suscriptores. Gracias a todos por el apoyo, por estar siempre, por comentar, por regalarme like, por compartir los videos, que eso ayuda muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, a que el canal siga creciendo. Vamos a marcar desde la parte externa de la medida 11 centímetros. Esta medida es de referencia y ustedes la pueden ir corrigiendo con el fin de cerrar y que quede una distancia entre las puntas, ahora cuando cerremos, de no más de 20 milímetros. Esta medida, que son 11 centímetros, teniendo en cuenta del lado externo del tubo de aluminio, nos dará que cerrando, de esta manera, nos quedará prácticamente centrado y con la medida que precisamos realmente. Del otro lado, hacemos exactamente lo mismo, a la medida de referencia, que son unos 11 centímetros, vamos plegando hasta dolar a 90 grados y esta es la parte, digamos, más compleja, por así decirlo, de nuestra antena. Por lo tanto, para mí, es bastante sencilla. Puedes utilizar aluminio, como utilizo yo en este caso, pero también puedes utilizar cobre, si es que tienes cobre disponible entre 4 y 8 milímetros de diámetro. Pero, da diferencia a lo que es que el aluminio es más rápido, más ligero, se oxida menos, a mi gusto, y tiene mayor resistencia con respecto a los vientos. Pero el cobre funciona de maravilla porque tiene muy buenas condiciones eléctricas para trabajar. En el extremo, en las puntas, vamos a aplastar de esta forma aproximadamente unos 6 a 7 milímetros, que simplemente es para poder perforar de manera práctica y aquí colocar luego, más adelante, nuestro volume o adaptador de impedancias que irá atornillado aquí en este centro. Ven, una vez que está aplastado, ya estamos en condiciones de poder marcar con un punzón o con algún clavo a sólo unos 2 o 3 milímetros desde el borde, para luego, con una broca, realizar una perforación para colocar los tornillos con arandelas donde va a ir el volume. Una vez que hacemos la perforación, lo que hacemos es, pasamos una lima para quitar lo que son los excedentes de restos de aluminio que quedan de procedente de lo que es de la perforación que realizamos. Ahí pueden ver las virutas de aluminio que quedan por todos lados. Y con una lima, en caso de que no tengas una lima, también puedes utilizar una lija de 120. te puede funcionar perfectamente para quitar lo que es las partes o el resto de aluminio y así que sea más fácil y más práctico cuando atornillemos la misma y también para evitar que te llegue a cortar en alguna parte a uno mismo. Vamos a utilizar tornillos con arandelas, vamos a utilizar 2 arandelas por cada tornillo. Estos tornillos tienen unos 7, 8 o 10 milímetros de largo, te va a servir perfectamente. Vamos a colocar con las dos arandelas juntas desde un lado. Vemos que pasa perfectamente, colocamos la tuerca del lado de abajo y lo que tiene la ventaja de colocar este volume que tiene los terminales tipo horquilla que nos permite presentar lo que son los tornillos. Esto significa llegar a no presionar fuertemente, pero dejarlos así presentados. Ahora vamos con el volume o adaptor de impedancias que lo puedes conseguir en cualquier ferretería, casa que venden componentes electrónicos o bien comprarlo a través de la web. Es volume, adaptador de impedancias o adaptador de antenas como se lo conoce o transformador, adaptador de impedancias. Una vez que colocamos los dos terminales, ambos, yo aquí lo coloqué de esta manera porque estuve haciendo unas prácticas, unas pruebas con el analizador de antenas el cual comprobamos el rendimiento y acercábamos y alejábamos el reflector para obtener así el mejor resultado. Luego lo que vamos a realizar es quitar el volume y colocarlo del lado, o sea mirando hacia adentro. Ya no te desesperes, no te compliques, ahora vamos a ver el paso a paso en el video como lo realizamos nosotros. Nosotros lo colocamos de esta forma, simplemente como te decía, aquí le colocamos el analizador de antenas y vemos, veíamos más que nada que esté oscilando o que esté trabajando en la frecuencia aproximada a la que nosotros precisamos que es la banda de UHF para la TV digital, ahí vemos el ancho de banda y la impedancia que nos marcaba a la misma, pero como definitivamente el reflector va a ir del otro lado aquí estuvimos haciendo unas pruebas, miren como varía la onda cuando yo le acerco o le alejo un trozo de metal a nuestro dipolo excitado. Vemos como varía el ancho de banda, como varía la impedancia también, pero tiene que ir de este lado el reflector, por lo tanto vamos a quitar el volume y lo vamos a colocar aquí del lado de adentro, por eso te dije no te marees porque no es nada complicado. Realizamos esta antena que es preparada para usarla al exterior y funciona perfectamente si estás a unos 15, a no más de 20 kilómetros de la antena transmisora. Lo que te va a sorprender es que no solo captó la señal de TV digital, sino que captó muy bien los canales de TV analógica, que yo lo tengo ubicado aproximadamente a 22 a 24 kilómetros desde donde nos encontramos nosotros. Para el boom o elemento principal que va a sostener estos elementos, utilice una madera o una tablita que puede tener entre 25 o 30 milímetros de ancho, no hay problema porque simplemente es para sujetar a estos elementos. También puedes utilizar flexiglass o algún plástico o tubo de PVC, si es cuadrado o rectangular será mejor porque va a ser más fácil para maniobrarlo y que te quede la antena bien pero bien alineada. En la marcación que habíamos hecho, realizamos una perforación con broca de 2.75 a 3 milímetros de diámetro, lo colocamos en esta parte, en nuestra tabla, para sujetarlo y que no se mueva. En este caso estoy utilizando tornillos que son para madera porque nuestro boom es de material aislante que es la madera. Si esto va al exterior, recuerda colocar silicón caliente o barras de hot melt en las conexiones que van hacia el cable coaxial, hacia la bajada de tu TV. Ahora vamos a utilizar tubo de aluminio, 35 centímetros de largo, puede ser cualquier tubo de aluminio o de cobre, que también vamos a marcar en su mitad a 17.5 centímetros. El diámetro puede oscilar entre 4 y 10 milímetros de diámetro. Una vez que marcamos el centro, marcamos con un punzón o con un clavo para tener ya la referencia de su centro y que nos quede todo sobre un mismo eje. Perforamos con broca de 2.75 a 3 milímetros de diámetro y aquí es la distancia donde estuvimos practicando y haciendo una serie de ensayos. Ahí pueden ver cómo varía la onda y lo que encontramos una mejor respuesta es a 45 milímetros o 4.5 centímetros del dipolo. Esta es la separación que tendrá que tener esta varilla que en este caso sirve de reflector. ¿Qué hace reflector? Lo que le da es direccionabilidad a nuestra antena y le permite obtener o mejorar así la ganancia, lo que sí lo hace direccional en ese sentido de recepción. Ahora te lo voy a indicar más adelante, cuando esté ya colocada e instalada, hacia dónde está apuntando y cuál es el sentido de orientación de esta antena. En el otro extremo lo que hacemos, colocamos una grampa tipo omega para poder sujetarlo o sostenerlo de un mástil y que sea fácil no solo el manipulado sino también la colocación en el exterior. Pueden utilizar tornillos lo que son pasantes también, no habría ningún problema. Esto ya es a gusto de ustedes. Yo utilicé esta grampa omega porque es mucho más práctico para realizar las pruebas que les vamos a demostrar a ustedes. Una vez que atornillamos, ya estamos en condiciones de decir que nuestra antena se encuentra ya terminada. Este es el prototipo que hicimos y nos funcionó muy bien. Este es el sentido de recepción, como te lo venía indicando. En este sentido es que recibirá las señales. Aquí hemos colocado, colocado, conectado, como le quieras decir, el cable coaxial hacia la entrada de nuestro TV, entrada de antena por aire. Nuestro TV tiene que tener la capacidad de sintonizar canales digitales, ya sea a través de TV, la entrada directamente, propiamente dicho, o utilizando un sintonizador externo. Recuerden que cada vez que mueven la antena, la reorientan o prueban otra antena, hay que hacer autoprogramación como estamos haciendo ahora, rápido, rápido. Vemos la cantidad de canales sintonizados, 27 canales, 27 señales digitales y 4 señales analógicas. Aquí vemos, este primer canal es digital y aquí nos sorprendió, miren que bien que se veía el canal analógico, que yo lo tengo a 22, a 24 kilómetros de distancia, que es bastante alejado. Este también es un canal analógico próximo a pagarse en Argentina. Aquí también este canal es analógico. Y pasamos y te dejo que veas la calidad de los canales digitales que pudimos recepcionar. Espero que te sirva este proyecto, que lo puedas realizar, es muy pero muy sencillo y muy económico. Espero sus comentarios, espero que compartan el video. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias por ver, muchas gracias por los 200.000 suscriptores. Bye, bye.